Y yo tengo la necesidad de decir algo antes de comenzar a dialogar con él. Este camino del conocimiento que nosotros personalmente hemos abrazado desde hace ya unos cuantos años nos ha ido proveniendo una serie de amigos, una serie de personalidades que han investigado todo este fenómeno que nos apasiona con tremendo respeto. Yo soy una persona agradecida de esta posibilidad del estudio, de haberme acercado y conocido a estas personalidades. Entonces, una de las personas que más agradecimiento he expresado yo siempre en mi programa es el profesor Rafael Terrera por toda la sabiduría que me ha transmitido, por todo el respeto de esta zona que nosotros queremos tanto y por toda la trayectoria que él tiene como estudioso de estos fenómenos. Profesor Rafael Terrera, muy buenos días. Muy buenos días, señor Suárez. A sus órdenes para lo que usted guste y para quedar bien con la audiencia, desde luego. Usted sabe y se lo expreso desde siempre que es una gran alegría tenerlo a usted acá entre nosotros, por todo lo que usted significa, ya que este tema de Capilla del Monte, Cerro Hitorco, Ciudad Erx, de momento es demasiado vapuleado, muy especialmente por parte de la ignorancia periodística. Por eso para nosotros, para los capillenses, usted es un bastión de esa realidad y esa investigación que usted hizo a nivel científico que está muy lejos de la connotación de la ciencia ficción. Es cierto eso, sí. Es totalmente alejada de todo lo que es ciencia ficción o todo lo que puede ser una mentira o una cosa así que está dentro del campo de una magia barata y de superchería. Claro, hemos trabajado siempre desde el año, le explico, desde el año 1945, más o menos, con grandes maestros que tuvo la Universidad de Córdoba, con grandes maestros que ha habido dentro de Argentum, que es Argentina. Argentum en sánscrito significa blanco, significa puro, iridicente, que ese es el verdadero nombre de la Argentina. Por eso se llama Argentina, Argentum. No por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de blancura, de pureza, que algún día creo que los argentinos vamos a poder ser todos puros y grandes en esa medida, como ese nombre sánscrito, Argentum, se lo decía, que es conocido por viejos navegantes druidas, por los celtas, por los protoarios asiáticos, por, en fin, por todos los pueblos que vinieron mucho antes que Cristóbal Colón. Desde luego, Cristóbal Colón tiene su mérito que nosotros no se lo quitamos, porque fue el primero que dejó inscripto en las bitácoras de su expedición estos nombres. Él creía que había llegado a la India. Resulta que el planeta le quedaba un poco más chico, pese a que Cristóbal Colón era un iniciado también, era un iluminado, hay que decirlo, basta que la gente lea los 25 tomos de la historia universal hecha por las universidades de Oxford y de Cambridge, en la Inglaterra, en el año 1913. Para que tengan la idea, están las cartas de Cristóbal Colón, en donde él manifiesta que ha conocido a los indios pieles rojas, a los indios pieles rojas en Holanda, en Dinamarca, traídos por las grandes tempestades, o venidos los pieles rojas navegando en sus piraguas, desde Norteamérica, de lo que es hoy Estados Unidos, hasta territorio eurasiático, hasta lo que es la Europa contemporánea. Entonces, quiere decir que él ya tenía un conocimiento maravilloso de todo esto, pero ese conocimiento, una, él era un estudioso, y era aparte un iluminado caballero, que no ha sido tomado muy en cuenta en cuanto a eso, y estuvo preso y esposado y vivió en un calabozo, y creemos que no se lo merecía. Pero antes de él estuvieron los celtas, estuvieron los druidas, estuvieron los templarios, así como él vino cuatro veces a América, o a Armórica, y nosotros lo reconocemos a eso, así también, ¿por qué no vamos a reconocer que Parsifal, el impólito caballero del rey Arturo, no estuvo dos veces, por lo menos, en Armórica y en Argentum, y estuvo en las sierras de Viaraba y Charaba, es decir, en las sierras chicas y en las sierras grandes de la provincia, de la actual provincia de Córdoba. Viaraba, Charaba, provincia de Córdoba, Cerro Vitorco, esta región, con Parsifal vamos a ir en otro bloque para tratar de dilucidar un poco este problema, o esta historia fascinante de Santo Gría del Bastón de Mando. Pero yo sé que usted ha hecho un profundo estudio sobre esta civilización Comechingón, que habitó esta zona, y nos gustaría que nos cuente qué personas eran, qué tipo de seres humanos, porque ha habido, fuera de esta connotación, algunas interpretaciones agresivas a la verdadera realidad de los Comechingón, con toda su propiedad, quiero que nos cuente. Por ejemplo, una de las más grandes agresiones que tuvo un pueblo que no merece haber tenido esa agresión, es de parte de un amigo mío, un viejo amigo mío, mayor que yo, en edad de José Patricio Maguire, el director de la revista Mazonería y otras sectas, que un buen día dijo que, no interesa lo que haya dicho de mí, pero a mí me interesa lo que dijo de un pueblo que no se merecía, decía Gravio, que eran sucios y piojosos, los Comechingones. Entonces yo lo fui a ver a él, y le dije, mal podés decirle sucios y piojosos a los Comechingones, cuando todos eran piojosos en ese tiempo, porque no existía el DDT. Los reyes de Inglaterra se limpiaban las manos con la grasa de los corderos en las barbas o en el cabello, se limpiaban las manos en el pelo de los perros, y los piojos les caían de las guedejas del cabello. Y los reyes de Francia eran lo mismo, y los reyes de España eran exactamente lo mismo, sin faltarles al respeto, porque era así, era tal cual. Entonces, mal podemos nosotros decirle a un pueblo primitivo, pero ampliamente metafísico, como era el Comechingón, decirle sucio y piojoso, porque faltarle el respeto, decirle que fueron vencidos por armas antiguas, cuando en ese tiempo no podía existir una ametralladora ni un misil teledirigido. Otro error de Maguire. Aparte, profesor, yo creo que usted lo ha expresado bien a través de sus trabajos. Era un pueblo pacífico, ¿no? Era un pueblo pacífico hasta donde la gente lo respetaba. Ellos fueron pacíficos con los españoles, fueron muy pacíficos con los conquistadores, porque hubo una conquista y después hubo una colonización. Ellos eran pacíficos con los conquistadores españoles, pero cuando ellos tenían que defender sus derechos, ellos, por ejemplo, tenían que defender su tierra, sus cotos de caza, tenían que defender sus campos sembrados, ellos también sabían pelear con los anabirones, peleaban con los yuríes, peleaban con los pampas, peleaban con los pehuenches, peleaban con los guarpes, también lo hacían, y lo hacían con toda dignidad y con toda bravura, pero nunca en un deseo imperialista de quedarse con otro territorio, sino siempre defendiendo su tierra, defendiendo sus sierras, defendiendo sus piedras, defendiendo sus churquis, defendiendo sus ríos, defendiendo su maishi. Y le aclaro, Suárez, y le agradezco que me dé esta oportunidad, todavía existen canales de riego que nos dejaron los comechingones, ellos les enseñaron la tecnología del riego, con asada y con pala, a los mismos españoles que no la conocían en sus tierras de origen, es increíble, porque el comechingón era así, en lo que es ahora Jesús María, en lo que es ahora San Isidro, que eran viejas reducciones, a donde los sometieron a muchas tropelías a los comechingones, ellos regaban el poroto, palabra quichua, ellos regaban el maíz, palabra quichua, ellos regaban el zapallo, o zapallo, palabra quichua, ellos tenían tomates, ellos tenían una serie de, y aparte tenían la carne de los guanacos, que era preferida, y de los peludos, y de los quilquinchos, y de las mulitas, que también las comían, las comían asadas, porque no eran vegetarianos, ellos tenían un tracto digestivo, y ellos, este, eran omnívoros, comían de todo, pero lo que quiero recalcar es eso, que tanto acá en San Marcos Sierra, ellos dejaron obras de ingeniería hidráulica, no dejaron templos, no dejaron grandes construcciones, porque el Comechingón no era hombre de, de construir, de construir monumentos, como eran el imperio del Incario, como fueron muchos diaguitas, como fueron los calchaquíes, como fueron, este, los pobladores de Tiahuanacu, en el Alto Perú, o Alto Virú si quiere, como fueron los aztecas, pero fueron un pueblo metafísico, un pueblo que conocía los solticios, que conocía los equinoccios, eso es bueno hacerlo resaltar, así como manejaban el riego, y hacían sus sembradíos, y hacían su maíz, y vivían bien, ellos, aparte, tenían un amplio conocimiento del cielo de Córdoba, porque era el cielo en cuyo territorio ellos vivían, entonces, ellos en Intiguasi, en el departamento Tulumba, en las cavernas de Intiguasi, dejaron grabada, toda esta metafísica que tenían, que hay un libro mío que se llama El Arte Primitivo Metafísico, que yo le pido que lo lea la gente, porque lo va a leer y se va a sentir orgullosa, de que los comechingones, hubieran sido un ejemplo de sabiduría metafísica, no eran levantadores de monumentos, que no los busquemos por ese lado, ellos hacían sus casas de piedra, y tenían, cavaban ellos para que les diera la estatura, porque usted hace un ratito me preguntó, ¿cómo era el comechingón antropológicamente? El comechingón era un poco diferente de los otros pueblos, porque tenía una estatura de promedio de 1,74, quiere decir que era un hombre de estatura despegada, era un hombre desarrollado, era un hombre de barba entera, era un hombre de ojos claros. Eso es lo que debe haber más sorprendido a los conquistadores, ¿no? Los conquistadores quedaron realmente asombrados cuando se encontraban con los comechingones, porque ellos creían que se iban a encontrar con un pueblo de bastardos, y se encontraban con un pueblo evolucionado, y con un pueblo magnífico, que vivía acá en estas sierras, vivía acá donde viven ustedes, acá, la capilla del monte, Calabalumba, era una provincia indígena, y ellos las provincias indígenas las tenían divididas con enormes monumentos de piedra, pero megalítica, es decir, ellos ponían una piedra sin darle ninguna clase de trabajo como hacían los druidas en Inglaterra, que levantaban los menires, levantaban los dólmenes, levantaban las cítaras de piedra, levantaban los túmulos, acá también han habido túmulos, acá dividían las provincias, y dividían los parajes indígenas, poniendo mojones, para que supieran los otros aborígenes, comechingones también, que esa tierra era de tal cacique, de tal otro, no la tierra en sí, sino que ahí vivían las familias de fulano, de mengano y de sotano, por ejemplo, Ongamira era un cacique, Ongamira era un cacique. ¿Dio nombre a la región? Dio nombre a la región, Tocotoco era una provincia, Huascha era una región, entonces hay mucho elemento así, Calabalumba, hay enormidad, hay libros que he dedicado así, vocabularios, para que la gente sepa lo que era el quichua, y lo que era el comechingón, que eran idiomas o lenguas, que eran a su vez venidas del sáscrito, que era una lengua que trajeron los protoarios asiáticos acá al continente, fíjese, señor Suárez, que todavía existen entre el idioma quichua, más de 800 voces sánscritas, lo mismo en el guaraní, que todavía se habla, lo mismo en ciertos idiomas de Brasil, lo mismo los aztecas, lo mismo los nahuas, lo mismo los pueblos, tenían los siux, los cheyennes, los yoyones, los pies negros, los apalaches, tenían infinidad de voces, de ese idioma originario de todo, que fue lingüísticamente el sáscrito, que era un idioma sagrado, para los protoarios asiáticos. Profesor, el comechingón, un hombre metafísico, pero si esa metafísica integral, también ellos la trasplantaban a los utensilios, de pronto, que usaban para su alimentación, usted nos ha comentado muchas veces, cómo se conformaba una conana, ¿por qué no nos cuenta, por favor? Claro. Ellos hacían la conana, ellos hacían, por ejemplo, el mortero, vamos a decirle, para que la gente entienda, lo que es una conana, conana es en lengua quichua, comechingona, quiere decir, el mortero, y tenía una mano ese mortero, entonces usted, por ejemplo, tenía un hombre, que escribió sobre los comechingones, que hizo un libro, sobre los comechingones, que fue profesor mío, fue director de mi instituto, de antropología, del Instituto de Lingüística Folclor, de la Universidad de Córdoba, Arqueología Lingüística y Folclor, que se llamaba Pablo Cabrera, mire qué nombres le estoy dando, Pablo Cabrera, que era un maravilloso, arqueólogo y etnógrafo, de renombre universal, que era cordobés, Pablo Cabrera, este instituto tenía ese nombre, ahí estaba Antonio Serrano, Antonio Serrano hizo un libro, que se llama los comechingones, publicado un libro, que tiene como 500 páginas, donde habla inextenso, habla más que Guillermo Terrera, porque hay que, hay que reconocerlos a los maestros, hay que darles su ubicación, para rendirles un homenaje permanente, a esos maestros, y él, por ejemplo, siempre me sabía reírse, y me decía, esta conana, por fuera tiene una medida, tiene una piedra, tiene un peso, tiene distancias la conana, tiene una mano de mortero hecha, en el paleolítico, o en el neolítico, normalmente, las conanas fueron hechas, en el paleolítico inferior, es decir, en la primera edad de piedra, que tiene el hombre, pero yo no te puedo decir, me decía Antonio Serrano, no te puedo decir, adentro de la conana, a donde el hombre machacaba, su algarroba, su mistol, su chañar, su maíz, yo no te puedo decir que hay, porque eso se llama, el universo de la conana, es decir, ahí estaba representada, la vida, del espacio cósmico, toda la energía, estaba acumulada, en el, en ese, universo de la conana, fíjese que una vez, a mi casa, yo tengo una conana, que es maravillosa, sacada de acá, por el Orfelio Ulises, que él me lo obsequió, y fue un, colchonero, chileno, que se llamaba José, entró al living, y vio la conana, y dice, ustedes no saben, la joya que tienen acá, entonces mi señora, se rió, si sabemos, entonces se arrimó, y le hizo la imposición, de la mano, el colchonero chileno, a la conana, y dijo, acá hay un campo de fuerzas, que se eleva, de forma perpendicular, y que llega, no se sabe a dónde, dice, yo lo siento en mis manos, tiempo después, fue el ingeniero Guido Basel, y el ingeniero Enrique Eipel, y llevaron el Cosmotón, un aparato especial, que fue ideado en Europa, y ellos lo compraron allá, me dice, doctor, acá la conana, tiene equipotenciado, un millón novecientos mil trones, es decir, cambiando el tron, que es una medida, de los griegos, una medida de energía, una unidad de energía, por el Armstrong, que es igual al nombre, del gran astronauta, de ese, ser superior, que se llama Neil Armstrong, a quien yo también he conocido, le doy gracias a los dioses, de haberlo conocido, a Neil Armstrong, porque para mí, es uno de los hombres, más sabios, del planeta tierra. Profesor, ya hemos hecho un perfil, no todo lo extenso, que a mí me gustaría, pero como esta no será la única vez, y no es la primera vez, que charlamos, yo creo que esto es importante, y deja establecido una, para mí personalmente, una preocupación, yo creo que los que vivimos en esta región, alguna vez vamos a tener que rescatar, esta presencia, de la civilización, de los comechingones, y rendirle el homenaje, que se merece, yo espero, fíjese, hasta que hagan un monumento, a los comechingones, y que abajo, se ponga el nombre, de toda la gente, que los estudió, porque hasta Clemente Ricci, los estudió, Clemente Ricci, nos hablaba, de todo, de todos los fenómenos, metafísicos, que existían, dentro de ese pueblo, fíjese, le digo Clemente Ricci, como le podría decir, Juan Olsácher, que es otro cordobés, como podría decirle, el doctor Jorge Mañín, que también es cordobés, que vivía en la ciudad de Córdoba, Antonio Serrano, no era cordobés, era entrerriano, pero era, era un, un hombre de Argento, el universo de la Conana, que usted ve, es maravilloso, los indios tobas, los mocovíes, los chiriguanos, todavía en nuestros días, hacen, porque ellos no son, de cultura de la piedra, son de cultura de la tierra, y ellos hacen cerámicas, y en la cerámica, señor Suárez, ponen adentro del universo, de esa, de esa pequeña cerámica que hacen, ponen los meridianos y los paralelos, pero no terrestres, sino los cósmicos, y ahí adentro ellos dicen, que existe la fuerza del cosmos, depositada en, en esas vasijas, que hacen los tobas, los mocovíes, los chiriguanos, los matacos pelados, o que por lo menos las hacían, porque ahora están, desvinculados de la tierra, y de sus dioses, por medio de los, testigos de Jehová, por medio de los evangelistas, por medio, en fin, de los mismos católicos, romanos, que no han hecho nada, allí se han dejado arrebatar todo, por estas otras sectas religiosas, fíjese, es, es inconcebible, usted le pregunta a ellos, quién era Kusumrunra, quién era Toyovei, que, claro, a uno le falta el tiempo, para explicarlo, y este, y ellos ni saben quién era Kusumrunra, lo mismo pasa con los araucanos del sur, usted les pregunta, quién era Ñejechen, quién era Huenupiyún, quién era Huecaventrú, y se quedan mirándolos, como si uno fuera, como si uno fuera un extraterrestre, esa palabra que le gusta tanto, a mucha gente, este, pero, pero es así, y estos comechingones, tenían fiestas, que duraban seis, siete días, las fiestas del chiqui, por ejemplo, que ellos, tomaban su aloja, comían su maíz, hacían tortas, hacían pulenta, o polenta, no sé, cómo es que le llaman, cosas que después, los extranjeros, se lo llevaron a Italia, especialmente, eso, hay que decirle, a los hombres de Argentum, que eso es argentino, que eso lo comían los indios, no solamente los comechingones, los comían los pampas, los araucanos, los tehuelches, comían la polenta, claro, y la hacían con salsas, que ellos tenían, con sus yuyos naturales, y la comían, porque era harina de maíz, fíjese, que la harina, de algarroba, todavía, al sur de Italia, y al sur de España, los hombres la consumen, y consumen, lo que nosotros llamamos, el patay, todavía, ellos lo consumen, en Eurasia, lo consumen, los griegos, lo consumen, los italianos, del sur, y lo consiguen, lo consumen, los españoles del sur, esto se lo digo, para que, no creamos, que estos nuestros, hace 5 mil años, u 8 mil años, eran tan atrasados, ni tan salvajes, ni tan salvajes, no eran salvajes, porque ese es un pueblo, que dividía las provincias, y las provincias indígenas, y que dividía los parajes, y que no dejaba, que uno cazara, defendiendo la ecología, de las zonas, por eso, hay mucha gente, que se asombra, cuando uno le dice, que en las sierras chicas, en Viaraba, había cóndores, dice, ¿cómo había cóndores? Y yo los he visto, volar a los cóndores, como cualquier habitante, de las sierras, que tenga su edad, los ha visto, yo he hecho, un prólogo, de un libro, del doctor Carlos Villafuerte, de un libro, de folclor, del doctor Carlos Villafuerte, de Buenos Aires, y yo, todo lo que le hablo, es de los cóndores, del Champaquí, porque he conocido, a los viejos cazadores, de cóndores, que los alimentaban, los sobrealimentaban, entonces el cóndor, no podía volar, y él le tiraba encima, una red, lo aprisionaba, y lo mataban a garrotazos, para no gastar balas, porque las balas, les eran caras, entonces lo maté, y la bala, deterioraba la pieza, entonces los mataban a garrotazos, como a los leones, los mataban a garrotazos, para evitar, el deterioro, del cuero del puma, con el disparo, de la escopeta, o del fusil, o del Winchester, entonces los mataban a palos, así, acá antes había lampalaguas, y ahora no hay más lampalaguas, y los comechingones, vivían, con esas lampalaguas, y vivían con esos leones, y vivían con esos chanchos del monte, collarejos, y no collarejos, y vivían, convivían, con toda esa fauna, pero ellos consumían lo necesario, porque tenían el ojo de su dios, Yastai, que era un dios ecológico, que los controlaba, y ellos si mataban un animal más, sabían que les podía provenir cualquier desgracia, entonces, bastaba que él tuviera un guanaco, para no tener que tener dos, entonces, recién al otro día, o a los tres días, él salía a cazar, el otro guanaco que le hacía falta, pero esto lo digo, por todos los ecologistas, todos los verdes, que han aparecido ahora, como hongos, entre comillas, todos entre comillas, y yo les contaba hoy, que para hacer un diario, un diario como la Nación de Buenos Aires, o para hacer con todo el pluralismo, y la democracia, que me perdonen, necesitan dos o tres hectáreas de bosques, tirados al suelo, para hacer la edición, de 300 o 400 mil ejemplares, de un diario que se lleva un bosque, y en Europa, cada edición que hacen monumental, de un diario, que no vaya a creer que son mejores, que la Nación, o que la prensa de la Argentina, también necesitan, dos, tres, cuatro, cinco hectáreas de bosques, entonces, ¿qué hacemos con el ecologismo así, entre comillas, si el hombre es el principal depredador, de todas las cosas, si el diario Clarín, acá en la República Argentina, tendría que regalarse al público, no cobrarlo, porque la cantidad de avisos que tiene, los centímetros, nosotros lo hemos estudiado en la universidad, y hemos llegado a esa conclusión, que esos grandes diarios, hay veces que hay que regalárselos al público, no cobrárselos a 30 mil pesos, sino regalarlos, porque están sacando una sobreganancia, una sobrefacturación extraordinaria, y están destruyendo la ecología de la zona, el biosistema de la zona. Sin ningún tipo de duda. Yo creo que eso es un tema que es actual, es de la hora, y que habrá que debatirlo, pero sensatamente y respetuosamente. Le propongo, profesor, vamos a ir a un corte, y cuando regresemos, quiero que nos cuente esa fascinante historia de Ciudad de Erra, ¿le parece bien? Ya volvemos. Bien, vamos a continuar con esta apasionante charla con el profesor Alfredo Terrera, pero usted ya habrá podido comprobar, estamos frente a una fuente de sabiduría, de todos los matices que a usted le puede llegar a interesar, pero muy especialmente sobre estos misterios de esta región. Profesor Ciudad Erx, bastón de mando, Santo Grial, un tema que usted ha estudiado profundamente, con muchísimo respeto, no solamente usted, si usted siempre nos ha nombrado una playa, una legión de investigadores, que ha hecho el estudio de esto. Primero, Ciudad Erx, porque... Sí, yo miré allá a los campos verdes, donde no se vuelve más, sino en alguna reencarnación, pero ya me han precedido todos los maestros que hemos tenido nosotros, ahora quedamos dos que tenemos este conocimiento. Mario García Acevedo, en la ciudad de Buenos Aires, pero que él no quiere dar clase, no quiere enseñar, quiere seguir siendo un hermético. y este que habla, este que yo sí trato de que la gente se informe, porque lo que quiero es que atrás mío, quede mucha gente que conozca todos estos problemas. Inclusive... ciertos, ¿no? En lo posible, lo cierto. También, que conozcan la leyenda, pero también que conozcan lo cierto que hay en todo esto. Profesor, por encima de sus charlas, que usted hace en distintos lugares del país, esta bibliografía, ¿no? que usted, que ya nuestra cámara ha mostrado, que es nada más que un minúsculo exponente de su trabajo, ¿no? Hay 60 y tantos libros que tenemos publicados, y libros que están traducidos al idioma inglés, al idioma francés, al idioma árabe, al idioma italiano, al idioma alemán. En alemán tenemos dos obras, dos obras que se refieren, en cierto aspecto, que se refieren aquí a esta zona de la Comechingonia, digamos así, también. Porque se llama, fue publicado en la Universidad de Hamburgo y en la Universidad de Berlín, dos veces, fíjese. Quiere decir que a los alemanes les encantó la temática del folclor de los actos religiosos en la Argentina. Las dos veces. Aparte, creo que han sacado también algo sobre velorios de Angelito, en fin, una serie de temáticas que no solamente son populares, sino que son científicas, para que ya no las estudia nadie tampoco. A pesar de eso, muchas de las ediciones de sus libros estuvieron agotadas y hubo que hacer varias ediciones. Por ejemplo, Wolfram Echenbach, tenemos que entrar ahora a la tercera edición, porque han sido agotadas las ediciones anteriores. La destrucción del planeta Tierra, las Madres Vírgenes, que es una serie de teorías antropológicas, sociales, políticas, todo eso sobre las Madres Vírgenes. Lo mismo. Vamos a tener que sacar ya la tercera edición, sobre la gran mentira sobre los mapuches. Libro que está puesto como libro oficial en la Patagonia Argentina, es decir, en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y la Tierra del Fuego, y Neuquén, la gran mentira sobre los mapuches. Ya vamos como a la quinta edición, vamos a entrar, de ese libro, que a la gente, ya digo, cómo será de interesante, que hasta de la República de Chile, porque Chile es Chile, no es Chile, Chile le llamamos ahora, pero se llamaba Chile. Han venido, por ejemplo, de algunas editoriales, y se han llevado de a doscientos ejemplares de la gran mentira sobre los mapuches. Fíjense que es extraordinario. El caballo criollo en la tradición argentina lleva siete ediciones publicadas, y ediciones que se han vendido, que yo he sido testigo, porque yo he pasado por la vidriera de las librerías de Londres y he encontrado el caballo criollo. ¿Qué se siente cuando? Es fantoso. Le dan ganas hasta de llorar a uno cuando... Claro, sobre todo en un lugar muy específico como Inglaterra. Como es Inglaterra. Bueno, pues, es extraordinario. En Caracas, en Venezuela, fui yo a una reunión que hacía la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y andaba paseando por un enorme hotel que hay allí, un edificio que tiene como 20 pisos que andan jeeps adentro del... en el piso 13, en el 14, en el 15, andan jeeps de vigilancia. Con eso le digo todo. En el piso octavo, por ejemplo, hay un parque con árboles gigantescos. Voy y en una librería que había allí, en una librería de lujo, me encuentro el caballo criollo. Y yo entré haciéndome el que iba a ver qué pasaba. Viene una señora y me atiende. Era la dueña del local. No, me dice, este libro nosotros acá lo vendemos mucho, dice. La editorial nos manda siempre porque vendemos mucho. Así, ustedes lo conocen al autor. No, pero cómo me gustaría conocerlo, dice. Mucho gusto, le digo. Entonces, yo me presenté ahí, nomás la gritó a la empleada. Vení, vení, le dice, en su jerga venezolana, ¿no? Le dice, vení, vení, mirá, este es el autor del caballo criollo. Cerraron el negocio con llave y me dice la señora, no le puedo obsequiar nada más ahora que con un café. Vamos a tomar un café para celebrar su libro y el conocimiento suyo, dice, profesor. Y me llevó, tomamos un café ahí, y así, cosas así, inverosímiles, se vende en Roma, se vende en Madrid, en Madrid, bueno, no sería nada porque es lengua castellana, pero lo venden en Nueva York, lo venden en Washington, al caballo criollo. Y así, que sí, y lleva la séptima edición. Eso quiere decir que uno escribe cosas que a la gente le gusta. Y la tapa del caballo criollo es un caballo de gualicho, eso es para que sepa la gente de Argentum, es un overo rosillo con el ojo del lado del lazo, es decir, de la derecha del caballo, es un ojo que es celeste y el otro ojo es oscuro como el ojo de los caballos. Entonces, eso era para los caciques pampas araucanos, para aquellos caciques que tenían el Mapucahuelo, el país de los caballos. Fíjese, qué poesía que hay en todo eso. Fíjese, qué espiritualidad. Pero los gauchos eran lo mismo, porque ellos también creían y creían en Pascasas, el rey de los caballos, el dios de los caballos Pascasas, que era un overo, pero no un overo rosillo, era un overo rosado que se llamaba Pascasas, nombre quichua. Fíjese usted, qué hermosura que es todo eso. Qué hermosura, y cuánto tiempo necesitaríamos para hacer un programa a nivel espectacular con usted. Claro, claro, es una cosa que nos llevaría. Vamos a ir un poco a esto que ya lo hemos conversado en otras notas para radio, especialmente, porque Ciudad Erx está planteada desde una dimensión distinta, pero algunas personas de los que nosotros hemos reconocido desde siempre como delirantes místicos, llegaron a Capilla del Monte declarando el soporte científico del profesor Terrera con picos y palas a buscar la Ciudad Erx. Eso es, quien luego conoce su tarea es un absurdo y casi una, habría que calificarlo como un perfecto sentido y ejercicio de la estupidez porque su Ciudad Erx no se puede encontrar con picos y palas. está en otra dimensión, Erx. Así como el hombre tiene tres dimensiones, el alto, el largo y el ancho, que es estereoscópico, que es tridimensional, existe una cuarta dimensión, una cuarta dimensión que está repetida en el infinito. Pueden haber 500.000 distintas dimensiones. Nosotros podemos estar ahora rodeados de espíritus de muertos y no los vemos y no los sentimos, pero podemos estar, nadie nos puede negar eso, ni la ciencia más profunda puede negar eso. Entonces, la ciudad de Erx goza de eso de la cuarta dimensión. Solamente un psicotrónico, solamente un parasensible ha podido penetrar y ha podido ver, por ejemplo, el Templo de la Esfera y ha podido ver las calles de Erx de tipo amarillo porque reina la pirita magnética amarilla dentro de la ciudad. pero entrar con picos y palas todavía no lo ha podido hacer nada. Es como el Templo de Piedra en donde se encuentra depositado el cadáver de Parsifal. Nosotros no podemos saberlo, pero uno lo sabe que murió en una inundación que hubo en las sierras de Córdoba. Fíjese que es curioso, en esta sierra de Villaraba y que él quedó con su túnica, con su cinto y con su espada brillante quedó en las puertas del Templo de Piedra a donde está el Santo Grial, a donde está el libro que se lee y no se lee y donde está la Cruz de los Templarios. Claro, todo eso no se puede llegar por un medio físico. Hay mucha gente, pero infinidad de personas que yo no los nombro acá porque sería dar nombres y nombres para sensibles, pero todos coinciden en que lo han visto a Parsifal a la entrada del Templo como custodio eterno del Templo de Piedra que han estado en la ciudad de Erx. Yo podría darle hasta el nombre de un príncipe, que no un príncipe sino un verdadero príncipe de España que ha estado y ha viajado hacia las profundidades de Erx. Pero entrar con picos y palas todavía es imposible y creo que por los siglos de los siglos será imposible porque Erx goza de ser una ciudad mitológica como es no mitológica sino metafísica Zambalaj, como es Papete, como es Asgard, que Asgard existe, Asgard está en el lugar donde están más próximos los ríos Don y Volga en el territorio ruso, en el Cáucaso ruso, está Asgard pero los rusos no la han querido no la han querido cavar, no la han querido excavar por una razón y hasta cierto punto política pero la ciudad de Asgard existe y conmovió al mundo con la tercera guerra mundial o la segunda guerra mundial no sé han habido tantas guerras que uno pierde el sentido uno pierde el sentido pero es una ciudad en donde vivió Wotan el dios de dioses y perborio donde salió con los ases y los varegos con los guerreros ases y varegos que eran fundadores de Rusia pero de esto hace 20.000 años 25.000 años atrás y se fue a Fionia a Finlandia y allí se afincó y desde entonces quedó esta ciudad de Asgard abandonada y después fue cubierta por la tierra y por las arenas y quedó ahí cerca de la ciudad de Saricín en Rusia pero vea es es extraordinario como son los capallanes el capallán riojano el capallán riojano y catamarqueño el capallán mexicano y el capallán de la Baja California que existen están y están en los mapas como existe la Tula mexicana y la Tula rusa o no hay una Tula rusa o no existe la Tula rusa y no existe la Tula mexicana y no existe acaso la Tule T-H-U-L-E en el en el círculo polar ártico no existe la Tule donde vivió el rey Arturo donde vivió Parsifal donde vivió el Príncipe Valiente que parecen cosas epopéyicas que parecen cosas mitológicas de leyenda y que han sido reales porque el Príncipe Valiente existió y hubo una revista argentina que se llamaba Mundo Argentino que por allá por el año cuarenta y pico sacaba todavía la novela la leyenda novelada del Príncipe Valiente que era casado con Ayesya que era una diosa del amor astral una diosa del amor astral que vivió en esa ciudad Tule que todavía existe que está en los mapas de todos los mapamundis del planeta Tierra y está la otra en su antípoda en su antípoda terrestre que es la Tule T-U-L-E la Tule que es la Tule súrica es decir que no se sabe si está al norte de la Antártida pero ve esto es maravilloso o si no se sabe que está al sur de la Tierra del Fuego acaso no existe la isla de Tule de T-U-L-E no de T-H-U-L-E que es la Tule nórica sino la Tule es súrica en las islas Georgias y Sandwich del Sur que los argentinos las recuperaron cuando la guerra de las Malvinas y después las perdieron ignominiosamente sin tirar un solo cañonazo ni un solo cuetazo las entregaron y las perdieron y se dispararon en donde desgraciadamente se disparó aquel famoso astiz aquel que se comía a los chicos crudos cuando estaban atados de manos y pies pero cuando tenían las manos libres no se los comía más esto lo digo sin ninguna connotación porque el hombre de Argentum es un hombre lleno de lleno de cosas que se cree que porque usted habla de fulano o de mengano ya los está denigrando no yo hablo para decir como es de cierto que existe esa Tule allí pero la ciencia piensa que Tule está al sur donde se organizó la expedición del almirante Vir donde mandó una expedición Karl Dennitz el ministro de marina del nacionalsocialismo alemán que vino en el año 44 en plena segunda guerra o tercera guerra no sé ya he perdido la cuenta y revisó los oasis polares las corrientes marinas las entradas al polo sur y vino Vir con la mayor flota que se puede concebir de barcos de guerra y de barcos de transporte civil con 72 navíos e hizo toda exhaustivamente la investigación porque creían que Hitler estaba en las entradas polares donde el hombre no tiene tiempo ni espacio vive eternamente fíjese que cosas que yo yo le estoy diciendo esto esto es un poco Erx también y fíjese Erx viene un hombre tibetano y me dice esto se llama Impanticiuma esto se llama Miciuma que está ahí por ahí en el valle de los espíritus y está en antropología metafísica y el doctor Acoglanis que ustedes lo han tenido también acá en Capilla del Monte me decía exactamente lo mismo los conocían y que salían del interior de esas tierras y la NASA norteamericana con su director digamos así para el cono sur que el cono sur es lo que es el Alto Perú es un poco el Perú es un poco el sur de Brasil es la Argentina es Chile es el Uruguay dice nosotros tenemos una misma relación una relación física en donde estas luces que 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 se ven en las serranías de Villaraba pueden provenir del magma interior de la corteza interior del planeta Tierra y salir por las troneras salir por los canales de comunicación que tienen aunque estén tapados de tierra o de piedras pero sale lo mismo porque sale como quien dice no sale nada más que la esencia no sale nada más que el fluido y al llegar al climaterio del espacio exterior hace las luces eso por un lado y por otro lado dice son luces inteligentes que responden al llamado de ciertas personas entonces pensamos que pueden ser físicas y metafísicas fíjese usted profesor a través de esto se establece una relación entre esas luces que los comechingones las tenían perfectamente identificados y las que lo curioso es que también les llamaban impantikyuma y les llamaban witaikom y les llamaban mikyuma también les llamaban ellos eso es increíble y eso mismo lo sabían los tibetanos y los indios de la india y los nepaleses entonces ¿qué pasa en todo esto? quiere decir que lo de ayer y lo del mañana es la misma cosa quiere decir que el bril y el vimana es lo mismo que el rayo láser es decir lo de ayer y del mañana es lo mismo eso es lo que nosotros queremos que tenemos prohibido hablar en primera persona eso es lo que nosotros queremos hacerle entender a la gente que todo lo que está descubierto ahora fue descubierto hace miles de años por el hombre o sea son las mismas historias de siempre que a veces fueron distorsionadas que a veces el hombre las distorsionó para acomodarse él a sus designios a sus cosas pero que en definitiva lo de ayer es lo del mañana no lo de hoy porque todo lo que estamos diciendo ya es de ayer ya es pasado entonces los dos tiempos que existen es el ayer y es el mañana es el pasado y es el futuro porque el presente existe porque existe un pasado y existe un futuro pero existe el presente si, si, si no, eso está claro profesor que connotación le podemos dar entonces de coincidencia al bastón de mando y esta ciudad Erx fíjese y están los hombres que no son hombres que está lleno de gente no solamente aquí en la serranía ayer estuve yo con hombres que han visto los hombres que no son hombres es decir personajes que no se sabe de donde emergen esto habría que que preguntarle a este a Bulger a ese investigador inglés que él habla de los brill ya que él habla de los hombres del interior del planeta tierra habría que preguntarle a él este hombres que no son hombres de donde salen fíjese anteayer en Córdoba un militar me estaba dando datos de la escuela de la escuela de artillería del ex regimiento 4 de artillería montado de la pampa de Olay me estaba dando una serie de sentinelas que abrían fuego contra luces que corrían entre entre los sentinelas me daba el nombre la graduación y el cargo que habían tenido en ese momento fíjese usted las cosas que uno claro va anotando todo eso el velorio de la pampa de Achala aquel que 60 soldados van en un pelotón y encuentran con el suboficial Calles en ese tiempo teniente o subteniente Carlos María del corazón de Jesús Berrotaram mire que nombre tenía Carlos María Jesús del corazón encuentran este hombre que lo estaban velando solo en un en un solitario paraje estaba ahí puesto con cuatro velas en un velorio y quedan marcados las huellas de los caballos alrededor del rancho y cuando vuelven al otro día no existe más el rancho pero si están las colillas de cigarrillos y están los paquetitos de cigarrillos y están las marcas de los caballos alrededor de un hipotético rancho que estuvo levantado ahí donde ven ¿en qué años ese fenómeno? ese fenómeno se produce en el año 1939 yo lo tengo tomado está aparte en un libro mío puesto que se llama cuentos verídicos extrasensoriales con el nombre y los apellidos hasta un suboficial suboficial mayor calle que él me lo detalló personalmente al episodio también fíjese eso nosotros le hemos llamado el velorio de la pampa de Achala y creo que queda acá cerquita claro queda a 50 60 kilómetros de acá de la localidad del Uritorco de acá de Capilla del Monte entonces hay cosas que a uno lo dejan fíjese que un señor Masaglia cazador de Vizcachas se encuentra una noche aquí acá en estas sierras de Villaraba se encuentra con un personaje vestido un hombre como de dos metros y pico de estatura que no le dice absolutamente nada a él que prácticamente lo pasa ignorándolo y Alejandro Masaglia en la desesperación ilumina y ilumina haciéndose el que andaba buscando las cuevas de las Vizcachas y se dispara se sube en el auto él con un compañero y se van a Córdoba con el susto que se llevan de ver este hombre gigantesco todo vestido con una capa o una túnica acá hay señoras acá en Capilla del Monte que hay la madre de un carnicero que me contaba a mí una señora de unos 80 y algún año que los padres no la dejaban salir al cerro a jugar porque le decían tengan cuidado con los hombres que no son hombres entonces uno no sabe esta ciudad de Erx yo no le puedo decir si está en tal parte pero hay antecedentes de otras ciudades en el planeta tierra que son ciudades reales y que son ciudades Sigatze o Samarcanda que antes se llamaba Maracanda todas las tules que le he mencionado las tules y las tulas todos los los capallanes la ciudad de Antinacu en La Rioja que es un que es nada más que un recinto amurallado de los viejos diaguitas que está abandonado abandonado hace a lo mejor 800 o 1000 años que está abandonada y que los viernes metafísicamente aparece iluminada en el espacio cósmico como una réplica de esa de ese recinto o de esa ciudad si le queremos llamar así de Antinacu esto nos deja esto nos deja la certeza de que por encima de que no la podamos ir a tocar ciudad de Erx es mucho más que una ciencia ficción es más que una ciencia ficción porque hay una serie de datos de datos físicos tan físicos como estos como estos sillones o como esa mesa o como somos nosotros sin sin pensar en lo físico y lo metafísico de nuestro de nuestra mente de nuestro cerebro ¿no? que este que nos hacen pensar que que esta ciudad no es este no es producto de una ciencia ficción sino que es producto de algo que hace miles de miles de años ha venido circulando entre los hombres bien fíjese que no es un problema mío es un problema que yo se los traslado a los comechingones y es un problema que a lo mejor los comechingones se lo podrían haber trasladado a otro pero fíjese que curioso que en Intiguasi las mismas unidades metafísicas las mismas entidades cósmicas están dibujadas en las paredes en las rocas de Intiguasi tanto del Intiguasi de Tulumba como del Intiguasi que estudia el ingeniero Aníbal Montes en la localidad cerca de las Albacas a unos 60 kilómetros de Río Cuarto yo le estoy dando nombres le estoy dando cosas en el arte primitivo metafísico usted agarra y ahí las tiene usted tiene las mismas entidades que ve la gente o que han visto los comechingones que están grabadas en las piedras porque ha habido otros seres que las han visto otros seres otros maestros otros hombres sabios que han tenido los comechingones y que las han grabado en Talampaya Talampaya es lo mismo yo lo invito a los argentinos que se dejen de pavadas que se dejen de pelearse que se vayan a Talampaya y van a ver algo que es superior al gran cañón del Colorado en los Estados Unidos es más hermoso Talampaya esa parte de la rioja que queda sobre el límite con la provincia de San Juan es más hermosa que el gran cañón del Colorado y nadie dice nada a nadie se le importa y está lleno de pictografías y está lleno de petroglifos y está lleno de tuntunes que se sienten en la alta noche y de dónde vienen y acá usted anda por el cerro Uritorco y siente que le hablan en Quichua que le hablan en Comechingón o que le hablan en Sástrito y usted siente los tambores y siente las voces y siente las ñustas que cantan las ñustas son vírgenes vírgenes que tenía el imperio del Incario y que tenían los yuríes los tonocotés los vilelas que tenían los guarpes que tenían todos estos pueblos que en cierta medida estaban conectados con el gran imperio del Incario que tenía una ópera que se llamaba Ollantay o no saben los argentinos que Ricardo Rojas que era un metafísico porque era un esotérico no metafísico era un esotérico Ricardo Rojas él él es el que transcribe Ollantay los amores de aquel general ojos de piedra con la niña que querías quedarse con el imperio del Incario etcétera etcétera que fíjese estuvo hará un mes en mi casa un antropólogo que se llama Cuichi que quiere decir arcoiris en Quichua estuvo en mi casa con una médica que tiene cerca de 60 años y él me hablaba de los coturnos que usaban hace 5.000 6.000 años atrás los incas peruanos para dar esta ópera con movimientos de gente sobre ese escenario fíjese usted y que lo toma el bastón de mando se arrodilla y le canta en Quichua al bastón de mando porque ellos lo conocen pero vea Suárez hay hay cosas que uno las estudia y que uno las analiza que a uno lo dejan ensimismado que a uno lo dejan frío que a uno lo dejan realmente le digo enloquecido así en el buen sentido de la palabra te propongo ir a un recreo y volvemos ya en la parte final de nuestro programa porque nos gustaría hablar de Santo Orial y de esto la connotación que puede tener esto último que es uno de los temas que no hemos tomado y la presencia extraterrestre que es algo que también se ha debatido tanto ya volvemos bien esta charla es realmente apasionante habría que estar ahora con el profesor Terrera pero vamos a ir enhebrando esto tan fantástico que es a través de esto tan fantástico que es la televisión esto que es un testimonio un testimonio hablado que nosotros queremos proyectar no solamente para la gente adulta sino para los jóvenes los niños que de alguna manera es hora de que empecemos a reconocer y a volver a nuestros ancestros así como hacíamos hace un tiempo una charla con Elena Valladares sobre ese regreso a la música de nuestros ancestros esta vivencia que nos propone el profesor Terrera es auténtica y es razonablemente justo que tratemos de proyectárselo nosotros los mayores a nuestros jóvenes y a nuestros niños profesor Terrera hemos hablado del bastón de mando otro de los objetos muy buscados en el mundo desde siempre es el santo agrial y a través de su tarea de investigación se ha podido comprobar de que ese objeto tan buscado que es el santo agrial estaría en Cerro Vitorco o Ciudad Erx y que tiene una connotación con bastón de mando Erx la ciudad de los espejos toda esta increíble y fascinante historia que usted ha estado proyectándonos a través de todos estos años y que alguien trajo alguna vez y que usted nombró en un comento de la charla a esta armórica ¿por qué no nos cuenta esa maravillosa historia? Existe una íntima relación entre el bastón de mando que es una piedra como quien dice de sabiduría que es llamado Simiwinki por los por los tibetanos por los indios de la India por los nepaleses todos los orientales lo conocen como Simiwinki es una larga historia que usted ahí en San Balaj la va a tener y en el bastón de mando lo mismo ahora que se lo yo yo se lo voy a dejar para que para que usted lo lea pero en San Balaj está yo le agradezco mucho Ariel si puedes hacer un primer planito del libro es uno de los trabajos más fascinantes que tiene que ver con esta historia que le vamos a narrar a ustedes y mucho y usted se va a dar cuenta que sí son 122 páginas que están dedicadas todas a este problema metafísico incluso están los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires no los subterráneos que tiene la municipalidad de Buenos Aires que ahora va a privatizar ¿no? que ahora los van a privatizar sino los subterráneos que ha tenido Buenos Aires como tiene Córdoba todos los subterráneos que dejó todos los túneles o pasadizos secretos que dejaron los jesuitas etcétera etcétera o que a lo mejor antes de los jesuitas ya estaban hechos y ellos lo único que hicieron fue utilizarlo ¿no? Buenos Aires también los tiene y ahí están fotografiados sacados de libros del ingeniero Gresslevin y sacados de otros de otros temas que son super interesantes todo es cierto el bastón de mando está tan es así que hay gente hay gente hay muchos profesionales que creen que el bastón de mando y el santo grial es la misma cosa que tienen el mismo poder que son la misma cosa a los dos ¿cuál es específicamente la propiedad del bastón de mando en este caso? el bastón de mando es una piedra metafísica es una piedra que los aborígenes le llamaban la piedra imán fíjese si es conocida ahora usted se va a enterar de todo cuando lea el bastón de mando en la sabiduría de los maestros este es una piedra metafísica que está dedicada a la reunión de los pueblos de armórica para hacer el regeneramiento de la especie humana eso es en definitiva la misión encomendada que tiene el bastón de mando que fue construido por Bultán que es un personaje que figura hasta en los libros de la de esa historia universal hecha por Oxford y Cambridge figura Bultán como un personaje que era Wotan el dios de los hiperborios cuando hacía peregrinaciones al continente armuricano o al continente blanco o al continente de los dioses blancos y acá tomaba el nombre de Bultán allá se llamaba Wotan y acá se llamaba Bultán y acá usaba poncho y un cinturón grande con una hebilla que tenía el signo del fuego el signo de la fuerza y allá estaba vestido de armadura y acá vestido de poncho ese Bultán es el creador del bastón de mando y hay un libro de un tal García Berra una cosa así mexicano que se llama Bultán en donde dice el mexicano que no es tanta la leyenda sobre Bultán sino que es la verdad es decir esto yo le doy así eso como para que la gente se pueda pueda circular y pueda este y pueda conocer cosas que existen en la metafísica de la Argentina y que nadie las conoce o por lo menos hay un 80% de gente que no la conoce ¿por qué se deposita el bastón de mando en esta zona profesor? porque lo hacen los comechingones porque es hecho es una piedra hecha por los comechingones es decir es hecha por Bultán en las sierras de Villaraba y Charaba fíjese usted cuando ya estaban los comechingones en esta tierra y acá es donde lo encuentra Orfelio Ulises cerca de la toma en el Uritorco ahí lo encuentran fíjese entre millones de piedras encuentran la piedra pero tiene una conformación muy especial ¿no? es una piedra que tiene un metro diez de alto tallada en el paleolítico inferior es decir tiene un tallado nosotros la hemos hecho estudiar acá en la Universidad de Córdoba hace esto en el año 1947 1948 hasta se estudió polvillo del interior del bastón de mando para saber el origen que tenía y todo lo demás y los antiguos decían que había venido como una bola de fuego claro tenían razón porque el comienzo del planeta tierra fue una bola de fuego que luego se fue solidificando al ir solidificando la primera roca primigenia que tiene el planeta es el basalto y de basalto está hecho el bastón de mando o sea esa interpretación de que se le daba que vino como una bola de fuego no era posterior sino que es el planeta es el planeta tierra exactamente y fíjese que los antiguos le llamaban lapis axilis a esta la piedra lejana le llamaban otros le llamaban lapis basalticus la piedra de basalto y todos la ubicaban en Argentum y en las sierras de Villaraba fíjese esto es para que sepa la gente que Villaraba y Charaba es conocido hace miles de miles de años atrás esto es increíble que no la ha conocido acá fíjese que Gaboto cuando va a Perú los incas ya le hablan de Yungulo que es la ciudad de los Césares que los comichingones le llamaban Yungulo que era una ciudad toda de oro y dice y tienen que oírlos a los comichingones de Villaraba y Charaba porque son hombres muy justos en sus dichos son hombres muy certeros hablaban de Yungulo que es la ciudad de los Césares esto le quiero explicar para que usted vea que que miles de años antes que llegara Gaboto o que llegara Díaz de Solís o que llegara Pedro de Mendoza o que llegara Juan de Garay a la aquí a la Argentina ya todo esto era era conocido y era ya existía el bastón de mando fíjese que todavía los caciques de Neuquén y de Río Negro como Curruhuinca como Huenukir como Curripilum dicen que todavía están buscando ellos la piedra de la sabiduría la piedra imán todavía la buscamos dice no pueden buscarla porque le había encontrado Orfelio Ulises en la toma en el año 1934 esa piedra la busca Adolfo Hitler esa piedra la buscan los tibetanos esa piedra la buscan los japoneses esto es auténtico es verídico en el año 1986 vino una expedición norteamericana en busca del bastón de mando es así aunque no lo quieran querer creer no me interesa a mí que no lo crea la gente esto es la verdad vinieron los rusos y los rusos vivieron en diversas pensiones de capilla del monte en 1986 1985 y no la pudieron claro no la pueden hallar porque el bastón de mando es una piedra metafísica para el continente armoricano es para el cono sur del continente armoricano es para la obra de regeneramiento de la especie humana porque no puede seguir el hombre viviendo así como vive en la mentira en la violencia en el odio en la destrucción en todo lo que el hombre vive eso es lo que programa el bastón de mando y eso es lo que pedía el santo grial de Parsifal vamos al santo grial entonces como enhebramos la historia Parsifal lo trae armórica y con que función cual es cual es el proyecto cuando parte del puerto de Rochedale fíjese que históricamente está comprobado que sale arma su barco y viaja de Rochedale o Rochedale en Francia viaja el caballero Parsifal que es inicialmente escudero de Sir Lancelot ese es el oficio de él ese escudero es el que le limpiaba las armas y le afilaba las armas le preparaba los escudos le preparaba la armadura al caballero que era lugarteniente del rey Arturo ahí viene toda la ahí viene toda la trama de la historia él parte y dicen que ya en ese viaje trae el santo grial y que él lo deposita en ese templo de piedra acá en el cerro Uritorco y ahí lo deja y él busca el bastón de mando sin posibilidades se vuelve y al tiempo a los años viaja de Glastonbury que significa nada más ni nada menos que la ciudad del espejo de piedra que es donde muere Arturo es donde Arturo hace tirar su espada sagrada su espada mágica Scalibur Scalibur burger quiere decir ciudad y Cali la ciudad de Cali la diosa de los de los ahorcadores de la India fíjese usted que curioso fíjese que 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 cosa terrible y de ese puerto de Avalon de Avalon a donde está el castillo de Camelot a donde vive el rey Arturo que no es anglosajón es bretón por eso tiene cierta resistencia entre el elemento anglosajón el rey Arturo que era un reencarnado yo le explico pelea con Octa en el año 500 y pelea en Canjam en el año 1170 como puede ser que una misma persona haya hecho eso y en su tumba que yo la he visto dice ic yacet Arturus rex quondan rex futurus en el libro creo que Wolfram y si no es en Wolfram en alguno de esos en Wolfram figura la tumba con la inscripción que le hacen al rey Arturo cuando muere pero hace echar la espada al lago sagrado es toda una historia infernal a donde entra el príncipe Carlos de la Inglaterra actual que no quiere ser masón que usted se da cuenta que cosa curiosa y sabe quien le pone flores en la tumba al rey Arturo el príncipe Carlos y sabe como anda vestido de místico el príncipe Carlos que no es loco es super cuerdo con túnica blanca y recorre los bosques de Inglaterra de túnica blanca seguido por sus admiradores e introduce su brazo en el lago sagrado donde está Excalibur levanta agua y se la tira por la cabeza para energetizarse y hace el saludo del solticio a su público que está allí esperándolo lo saluda con el saludo del solticio levantando la mano derecha e imponiendo el príncipe Carlos el hijo de de Isabel II que no quiso ser mazón le explico esto para que usted vea de ese cuenta que la tumba del rey Arturo está partida en ocho pedazos por el rey Enrique VIII que era el asesino de todas las mujeres claro los argentinos no saben eso Argentum no sabe hay muchas cosas mire es terrible yo le podría hablar del cerro del toro que está en Glastonbury le podría hablar del cerro que está en Alto Paraíso de Guyaz y le podría hablar del cerro Uritorco que tiene el mismo sonido de los tres espejos el Alto Paraíso de Guyaz y el cerro del Thor en la gálica Glastonbury de donde parte en el segundo viaje Parsifal y no vuelve más a Europa a Eurasia porque muere en la demanda del bastón de mando en Argentum naufraga en el mar de Argentum y de ahí viene con los tres caballeros del número impar vea todo esto es tremendo es tremendo todo esto y él viene y hay quienes nos han cantado hasta las músicas que cantaba Parsifal cuando caminaba de Buenos Aires de lo que es hoy Buenos Aires a las sierras de Villaraba y Charaba en la provincia de Córdoba Profesor un tema que anoche en una reunión informal se tocó y creo que sería importante que usted lo aclarara que es el famoso tema de los sonidos en Cerro y Torco porque así como nuestro amigo de ayer a la tarde Vera en un momento dado creyó estar loco porque oía esos sonidos y yo sospecho que puede haber muchísima gente que tiene muchísimas yo los tengo grabados al sonido de los tres espejos no lo he traído para hacérselo sentir a ustedes ahora porque no lo he traído pero está grabado en Buenos Aires hay infinidad de gente y de cordobeses que lo han sentido incluso entonces como tranquilidad para esas personas que lo pueden haber sentido y que pueden creer que están enfermos del oído o que están locos esto es una realidad ¿no? es una realidad el sonido el sonido de los tres espejos que el mismo a Coglani siempre hablaba de eso el sonido de los tres espejos existe es real es positivo es un hecho físico es contundente fíjese que este mismo ingeniero Vera anoche se los ha vuelto a repetir pidió permiso él en el teatro Enrique Muño una vergüenza que había muy poca gente que sabía quién era Enrique Muño el año pasado que era un gran actor argentino que hizo mucho muchísimo hasta quiso traer la asociación esa de esa de 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 actores quiso traerla aquí a Capilla del Monte y le ganaron de mano y creo que se la llevaron a la falda o a Villa Yardín en Villa Yardín y acá había tenía muchos actores él que lo que querían hacerlo pero el sonido de los tres y era un engrán esotérico usted sabe que Enrique Muño era un hombre dedicado a la metafísica era un pintor al ser pintor si no es metafísico no es pintor pues para ser poeta como eran esos poetas italianos de de hace años atrás que eran todos esotéricos eran todos metafísicos como era Dante Alighieri como era acá Ricardo Rojas como era José Hernández o se han olvidado los hombres de Argentum quién era José Hernández que era un iluminado era un iniciado caballero por eso el poema de él está vertido a 27 idiomas del planeta Tierra porque es un iniciado porque es un iluminado porque lo que dice para Argentum es repetido para los rusos para los húngaros para los indios o para los para los pakistanos es lo mismo cuando el hombre se sube a la cumbrera del rancho y mira con su mano buscando la libertad que es eso es solamente para Argentum es para todo el mundo para todos los hombres del mundo que quieren una nueva vida que ya la van a tener porque los maestros dicen los tiempos están dados y las circunstancias cumplidas solamente falta el chispazo para iniciar la gran llamarada y es cierto eso es cierto y esto no es ninguna cosa extraordinaria aparte haciendo un análisis muy ligero sin profundizar siquiera de la realidad del hombre que habita este planeta exige esta realidad un cambio sin ningún tipo de duda de ese cuenta que no se pueden tirar millones de toneladas de explosivos para quedarse con el petróleo de una región y matar chicos hombres viejos mujeres y de todo masacrarlos y convertir ciudades en polvo de ladrillo largando millones de toneladas de explosivos porque es la bomba atómica pero con millones de toneladas otra que kilotones hacen megatones de bombas atómicas vea como es la mentira como es disfrazada y gobernada la mentira en el planeta tierra bueno ver como quedó Irak y Cuba es una prueba evidente es una prueba evidente de ello y yo le digo acá en la Argentina actualmente hubo una escuela hermética metafísica que la manejaba Orfelio Ulises cuando volvió de San Balaj y estuvo 8 años en San Balaj y 7 años de pereniraje por la cordillera que llegó a Santiago de Chile y se fue a San Francisco fíjese usted a donde fue a parar a la ciudad de San Francisco y de San Francisco se vino a Córdoba ahí estuvo fundada una escuela que se llamaba hermética primordial de las antípodas es decir todo lo que estaba al norte tenía que estar al sur todo lo que estaba adentro tenía que estar afuera todo lo que estaba arriba tenía que estar abajo y todo lo de abajo tenía que estar arriba ese es el principio esa escuela la funda Orfelio Ulises ellos mueren pero nosotros actualmente tenemos que es independiente de todo otro pensamiento de toda locura de toda una escuela hermética primordial de las antípodas que funciona en San Isidro en la provincia de Buenos Aires y funciona ahí porque ahí no pagamos alquiler ustedes están haciendo parte de la docencia de esta información con serie de alumnos que están esta mañana acá con nosotros que han venido y con todos los libros en donde Elisa Antonacci y Rubén Lazo son los dueños de una pequeña imprentita que tiene la escuela hermética primordial de las antípodas en San Isidro ellos la tienen en Castelar pero es lo mismo y es con la que estamos sacando todos los libros y cada vez nos vamos perfeccionando más y cada vez la gente está más enloquecida leyendo las verdades que nosotros le estamos diciendo Usted sabe que hace unos semanas atrás a mí se me invitó a un programa de televisión de Córdoba Capital y a veces la ignorancia de los periodistas es sumamente preocupante ¿no? porque hablábamos del tema extraterrestre y los problemas misteriosos de Cerro Vitorco y él me decía referió al tema extraterrestre que ya no era tema de debate y yo le decía mirá yo creo que estás equivocado o estás desinformado que en un periodista esto es grave porque la última encuesta que se ha hecho en Estados Unidos arroja un 93% de personas que creen que lo extraterrestre ya no es una película sino una realidad por eso que es importante que toda su tarea toda esta difusión y yo a los periodistas siempre los invito que mucho más haga que de rechazar las cosas porque sí o aceptarlas porque sí o rechazarlas porque no tienen la obligación y la responsabilidad de estudiarlas y de informarse de conocer todo eso de conocer todo lo que es la vida extraterrestre porque mire Córdoba de nuevo volvemos a Córdoba en 1949 1950 la universidad de Córdoba que no tenía ningún dinero pero que hacía libros y los mandaba al extranjero por medio de un grupo de profesores en los cuales estaba incluido yo que en ese tiempo era un muchachito que tendría no sé 26 años una cosa así pensaba que en el espacio cósmico había moléculas de vida moléculas orgánicas y que la vida del planeta tierra había provenido del espacio exterior y que acá se había logrado hacer primero el flagelado o sea el vegetal después el protozoo el animal y después recién como una última una última eclosión hace un millón de años atrás o dos millones de años había surgido este hombre no el hominidio sino el homo sapiens eso lo pensaba Córdoba Córdoba se lo digo con sus letras Córdoba la universidad la vieja universitas cordubensis que es la segunda del continente armoricano pasó el tiempo Córdoba no tenía dinero para decir vamos a hacer la tecnología necesaria el instituto Jofté de Leningrado en 1971 manifiesta a todos los centros científicos que ellos con el mini reactor con el mini cosmos que habían elaborado en el instituto Jofté habían sacado en conclusión que la vida del planeta tierra provenía del espacio exterior porque habían encontrado al hacer ellos toda la decantación del problema dentro de ese mini cosmos o pequeño cosmos pequeño espacio total habían logrado la presencia de alcoholes de aminoácidos y de aldeídos habían logrado moléculas orgánicas sacadas del espacio exterior entonces volvemos de nuevo rebobinamos 1950 1949 la universidad de Córdoba con sus maestros que eran contados con los dedos los que pensaban en eso en donde estaba incluido Orfélio Ulises que era un hombre fuera de la universidad que no pertenecía a la universidad pero ya había algunos que pensaban en eso metafísicamente pero no teníamos los medios tecnológicos para determinarlo y después de veintitantos años el instituto Yoste de Leningrado en Rusia establece la presencia de moléculas orgánicas en el espacio exterior dígame no es maravilloso eso entonces no está puesta en primer plano la presencia extraterrestre o usted se cree que un ser superior no es un ser super evolucionado super reencarnado que existe en el planeta tierra o usted va a comparar los antiguos lo hacían y esto no es discriminación como dicen algunos politiqueros de la Argentina no es discriminación racial los antiguos hace diez mil años decían que había pasus que había viryas y había sidas no sidas la enfermedad de los norteamericanos no sidas sino s-i-d-d-h-a-s sidas es decir dioses semidioses y hombres biológicos hombres animales que vivían en el planeta tierra yo le pregunto a Suárez no viven esos hombres animales actualmente en el planeta tierra ese hombre biológico ese hombre que solo mueve el vientre ese hombre que solamente come ese hombre que solamente se acuesta en la cama y hace el acto sexual con las mujeres o con otros hombres ese es un paso para los antiguos no le hablo de ahora le hablo de hace diez mil años atrás y no hay un virya un hombre que está mutando cerebralmente que está tomando esa representación del mundo la está tomando en su cerebro Saruma lo decía sacerdotes son la clave de nuestra transmutación de nuestro cambio mental no sacerdotes en el sentido de sacerdotes judíos católicos o de sectas sino en el sentido de maestros del espíritu humano a nosotros no se nos importa de las religiones se nos importa del sentido del conocimiento de la sabiduría del ser humano no hay acaso individuos mutantes ahora que están mutando gracias a Dios gracias a Dios gracias a los dioses gracias a los dioses y a Dios en el trimurti en el trimegisto en la santísima trinidad en el illapa gracias a ese triángulo de fuerzas a donde adentro está el espíritu creador que se puede llamar Dios o se puede llamar fuerza o energía gracias que hay hombres mutados y que hay dioses en el planeta tierra sino que sería usted se cree que Dios un Dios puede ser George Bush que es un asesino que puede ser un Menehem que puede ser un Fernando Color de Melo que lo mata de hambre a su pueblo que puede ser un Fujimori de Perú que lo tiene muerto de necesidad a 25 millones de peruanos esos no son esos no son sidas podrán ser sidosos de sida de enfermedad pero no sidas de Dios de capacidad de Dios ¿sabe lo que este mundo necesita? ser gobernado por hombres superiores por hombres que desprecien el lujo la riqueza por hombres que vivan en la humildad como era hace 10.000 años atrás como vivían los comechingones que eran sabios y poderosos y vivían en la más tremenda humildad profesor comenzamos con los comechingones y yo creo que es importante terminar esta charla con los comechingones yo personalmente quiero agradecerle profundamente su tiempo esta mañana sé que postergó otro compromiso que tenía para estar con nosotros tenía que ir a verlo a Jaime allí acerca de San Marcos Sierra y preferí quedarme con Suárez aquí en la ciudad de Capilla del Monte y no ir a ver a este buen amigo que es Jaime allí en su reducto de San Marcos Sierra gracias profesor le deseo mi mejor deseo de que tenga dos buenas conferencias seguramente le va a pasar como la otra vez que va a tener que amanecer y le voy a decir con un poema del iluminado del metafísico José Hernández en su dupla con Martín Fierro hay sabios que de su cencia tienen la cabeza llena hay sabios de todas menas más digo sin ser muy ducho más vale el aprender mucho que el aprender cosas buenas gracias profesor este ha sido un programa que nosotros quisimos tener muy puntualmente para ustedes para nuestra audiencia y como le prometí al profesor vamos a tratar si la docencia de Capilla del Monte y los alrededores lo permite llevarlo a las escuelas este ha sido un mensaje lo suficientemente auténtico con soporte científico pero esencialmente respetuoso de una vivencia que nosotros queremos rescatar personalmente queremos rescatar y mucha gente de Capilla del Monte quiere rescatar mucho más allá de la preservación de un cerro este volver a nuestras fuentes de los hombres que poblaron este tan mágicamente esta bonita región y que nos dejaron un legado que todavía no sabemos nosotros tenerlos con la suficiente capacidad de discernir cuánto de importancia nos tiene que proveer esa circunstancia este ha sido un programa más de los grandes temas y este ha sido un enorme tema que nosotros hemos propuesto para ustedes gracias y será hasta el próximo sábado a partir de las 21 horas muy buenas noches muy buenas noches